Coma que, coma que, listo a mi robo, la batería, el que encante, described by Therese asck Barroa de Paro. Conchalote la chulpa de Beli, que le BCAA Kohaj Okina Uru, Si huepula otele, kino lupelea Impulishe ni, na loa ilelo ni hukuna we Inapaya na ureira, ati anotue nuvera Ankara ntoko manakopera Anabuiwe na nawa, ashamale wa toko niwaya Ati anaya iba, alapana alikatana Ti aru wa umata niwaya Bacha yule mate, uchiva waya nekaungarea Inapaya na ure, ati angele na pili Inapaya na ureira, ati anopana ala pili Yorera inapaya, ureira inapaya, ureira inapaya, ureira inapaya, ureira inapaya Amana kankakihie, kiwewe umupone Motumika mita, uwele pia, ureira inapaya Tawani ya miropo, na kihane la Shei armonia, ashefi ahana inia Namwene karini tabia, alipele lihupupia Kikuna nuwa, ijimane le fesha kienroa Mio a kienroa ¡No! 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 Pasí Kina fue la llorena, tía de la pibis Kina fue la llorena, ropa de la pibis Yorela y chaya huevo, romo, le diyo ni haya Yorela y la poe huevo, romo, le diyo ni haya Lopo Kina fue la llorena, tía de la pibis Kina fue la llorena, ropa de la pibis Yorela y chaya huevo, romo, le diyo ni haya Yorela y la poe huevo, romo, le diyo ni haya Kina fue la llorena, tía de la pibis